Música Gran parte de nuestra historia está reflejada en el Museo del Bicentenario y en Tendencia te invitamos a recordarla Música Nos acercamos con Tendencia hasta el Museo del Bicentenario para recorrer y mostrarte estos 5000 metros cuadrados donde vas a ver los 200 años de la historia política del país En esta parte del museo que es la que da el río La Plata encontramos distintos muros con ladrillos originales del siglo XIX y detrás de cada uno de ellos vamos a encontrar cuadros con hechos y personajes históricos Uno de los más importantes y destacados es este que vemos ahí de Juan Domingo Perón con la cinta presidencial y Eva y al lado del cuadro vamos a poder apreciar ese mismo vestido que está retratado de manera original Este era el vestido de hoy Otra de las cosas que no se pueden perder si visitan el Museo del Bicentenario es el famoso mural de Siqueiros Algo destacado en este es el único mural en toda su trayectoria que no tiene ningún tinte político Entre los objetos donados por los presidentes se encuentran los antiguos característicos de Arturo Frondizi el poncho de Polito de Urigoyen y los atributos de mando es decir, el bastón y la banda presidencial de Raúl Alfonsín En el museo también se exhiben mapas, planos y pinturas de la ciudad de Buenos Aires antes de su fundación como tal Uno de los jefes de Estado que tiene más recuerdos en este Museo del Bicentenario es Néstor Kirchner, donde podemos ver por ejemplo el sillón presidencial también está su traje, sus zapatos y el bolígrafo que usaba día a día Algo curioso que tiene este museo es detrás de esta puerta donde vemos muebles de toda la historia argentina hay una escalera esa escalera da directamente al despacho de Cristina la presidenta Fernández de Kirchner ella, de vez en cuando, cuentan aquí en el museo que baja y tiene sus reuniones con alguno de los políticos aquí El museo es parte de la historia política de la Argentina que no podés dejar de visitar de miércoles a domingo, de 10 a 18 con entrada libre y gratuita ¡Suscríbete al canal!